Es hora de recibir a nuestros segundos invitados en esta tarde de ATP, en esta tarde de lunes que está iniciando la semana y queríamos hablar de diversos temas que tienen que ver con el ámbito judicial, pero también de alguna forma con la cotidianidad, si se quiere, del resto de la sociedad. Están con nosotros representantes del Colegio de Abogados de Santa Fe, está con nosotros Martín Ábalos y Fernando Glinga. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos ante todo. Buenas tardes. Bueno, hay varios temas de los cuales hablar con ellos porque durante la semana hubo no solo, por ejemplo, declaraciones del Presidente de la Nación acerca de abogados laboralistas en tono bastante fuerte, pero también hay en danza una reforma del Código Procesal Penal y por otra parte también vamos a referirnos a una iniciativa que se está poniendo en marcha, o por lo menos pretende ponerse en marcha, y que tiene que ver con frenar la feria judicial en algunos juzgados a través de un pedido del Colegio de Abogados específicamente. ¿Por dónde quieren que empecemos? Bien. Respecto al pedido que hemos formulado desde el Colegio de Abogados, ahora, como saben, se acercan las ferias de julio y desde el colegio ya hace varias gestiones, varios años, que venimos pidiendo como medida excepcional que se suspenda la feria judicial en aquellos juzgados específicamente que tengan algún atraso más considerable. La verdad que esta medida siempre hace muchos años que la venimos sosteniendo y este año hemos tenido el agrado de ser contestados por la Suprema Corte porque, si bien el año pasado nos habían contestado, nos habían pedido que puntualicemos en qué juzgados veíamos nosotros un mayor atraso. Este año lo hemos puntualizado desde el directorio, hemos debatido mucho y hemos puntualizado algunos juzgados y algunos fueros que vemos con especial preocupación la gran dilación en los trámites judiciales y la Corte nos ha contestado que este año le ha pedido a esos juzgados que presenten un plan de trabajo, lo cual vemos muy positivo y esperamos redunde en beneficio para toda la sociedad, que son los verdaderos benefactores del servicio de justicia. No deja de ser, obviamente, un claro avance, por lo menos, que hayan tenido una contestación y por lo menos no solo una contestación de parte de la Corte Suprema, sino de los juzgados también. Un pedido específico de solución a los problemas que vemos cotidianamente en los juzgados. En el resto, supongo que es una medida, y como ustedes lo dicen, excepcional. ¿Es en la mayoría? ¿Es en una parte? ¿En el universo? En realidad, hemos puntualizado algunos juzgados en los distintos fueros porque vemos que algunos se mueven un poquito más lentos que otros con igual dotación de personal y con igualdad de condiciones. Sobre todo, para nombrar alguno, el juzgado de responsabilidad extra contractual, el Tribunal Colegiado de Daños, que desde hace mucho ha sido fuente de preocupación desde el colegio y hemos elevado muchas notas al respecto por el mal funcionamiento que vemos cotidianamente. ¿Qué piensan que puede llegar a ocurrir después de este plan de trabajo? ¿Se pueden adecuar algunos tiempos? ¿Se puede mejorar la situación del trabajo en general? La verdad que sí, desde el colegio de abogados nos escapa la solución, pero estamos obligados por ley orgánica a plantear los problemas que hacen a los colegiados y que hacen a la sociedad. ¿Por qué piensan que este año hubo respuesta o por lo menos una respuesta más específica? La verdad que debemos ser sinceros que nos ha sorprendido un poco la Corte con esta respuesta que en los años anteriores no hemos tenido igual recepción y esperamos que esto sinceramente se plasme en soluciones concretas, más allá de lo formal. Vamos un poco a la actividad del colegio de abogados. ¿En días más vuelve a darse una capacitación para los profesionales del derecho? ¿Por dónde va a andar? Sí, la semana que viene tenemos una charla en la cual específicamente va a estar a mi cargo que tiene que ver con la parte de impuestos, concretamente el procedimiento nacional, tanto en materia de ilícitos tributarios como de la ley penal tributaria. Así que bueno, estamos dentro de este proceso de formación práctica de los profesionales que creemos que es determinante para el ejercicio de la profesión. Nosotros ponemos el acento siempre en la cuestión práctica y tratamos que todos los cursos que organizamos, jornadas y en este caso este curso de litigiosidad que se desarrolló durante todo el primer cuatrimestre esté a cargo de las distintas ramas del derecho, estén a cargo de profesionales que se dedican específicamente al ejercicio de esa rama, de esa área concreta para que se pueda mostrar cómo es el funcionamiento y no quedarnos solamente con la parte teórica, que por supuesto que es positiva, pero que no hace al desarrollo cotidiano de los distintos tipos de procesos. ¿A qué profesionales va direccionado este curso a los profesionales nuevos? ¿Algunos que tengan dudas? No, el abanico es amplio, está orientado a todos los profesionales, los jóvenes por ahí tienen un ímpetu o una fuerza mayor porque recién arrancan, porque están viendo a ver de qué se trata un poco esto, pero está orientado a todos, es bastante profunda la práctica y en lo que tiene que ver con el tema mío que es la parte de defensas impositivas, la parte del manejo de causas en donde los contribuyentes están siendo requeridos por alguna cuestión en materia fiscal nacional, se va a circuncribir esto, es decir, en materia de AFIP y luego los procedimientos judiciales en donde ya interviene la justicia federal concretamente. Siempre es interesante que algún tipo de institución que contiene, no solo a profesionales del derecho, profesionales en general, tienda a capacitarlos o por lo menos a darle distintas perspectivas de profesionalización. Me parece que siempre en ese aspecto es atrapante para el profesional. La capacitación y brindar herramientas siempre es positivo y sobre todo porque los abogados cuanto mayor capacitados seguramente van a redundar en un mejor servicio de justicia para la sociedad toda y van a contribuir como nuestro rol de auxiliares de la justicia a un más rápido y mejor solución de los conflictos. Los cambios de tema nuevamente, vamos al debate que se sigue generando en cuanto a la reforma del Código Procesal Penal. ¿En qué instancia está, digamos, la postura que tiene actualmente el Colegio de Abogados? Sí, en realidad estamos todavía esperando que se termine de implementar y se pueda avanzar en la aplicación del código que todavía está vigente a medias. Ahora se está hablando de la reforma del Código Procesal de Menores que todavía quedó con el sistema inquisitivo cuando todo el resto del sistema procesal penal es netamente dispositivo y ha virado en un porcentaje muy importante a lo que se venía utilizando en la provincia de Santa Fe. Hemos pasado a un Código Procesal Penal General de avanzada y un Código Procesal Penal de menores todavía bastante desactualizado a los nuevos tiempos. ¿Hay consultas, hay de alguna forma requerimientos de los profesionales al colegio en este tema? La verdad que son muchos los reclamos con este nuevo sistema procesal penal que, insisto, no termina de implementarse todavía con las causas viejas, con el viejo sistema residual, el nuevo sistema. La transición, que siempre son desordenadas, en este caso ha sido bastante más grave, sobre todo porque está en medio de la seguridad de la gente. No hay tiempo tampoco específico. Claro, y las prórrogas y más prórrogas han contribuido a un sistema de inseguridad e incertidumbre bastante grave. Esta semana se inició con declaraciones del presidente Mauricio Macri específicamente sobre la realidad laboral de la Argentina y específicamente el presidente apuntó contra aquellos estudios de abogados que estaban especializados en materia laboral, en derecho laboral. Y utilizó la palabra mafia específicamente como para implicar no solo a los abogados, sino también, digamos, a un entorno que, según el presidente, vive de esa cuestión que tiene que ver con la industria del juicio laboral, según reitero, dijo Mauricio Macri. Supongo que algo el colegio de abogados en esa materia tiene para decir. Sí, no sé. Ah, por favor. No, no, tenemos una postura ya institucional planteada al respecto. La verdad que no nos cayó bien para nada la referencia del presidente. No tenemos duda que ha sido un error y que seguramente se va a rectificar porque no se pueden endilgar a los profesionales del derecho tan livianamente, sin hacer ninguna referencia concreta ni la más mínima. No se puede atribuir semejante cosa. Además, se vinculó a la cantidad de juicios laborales con la quiebra o la situación económica particular. O con el prejuicio de otros trabajadores. Sí, básicamente se vinculó con la situación económica de las pequeñas y medianas empresas. Y es un tema que justamente se vincula con la cuestión impositiva que hablábamos hace un rato. Y que tiene que ver con que la realidad de las falencias que puedan tener las empresas, las pequeñas y medianas empresas, el sector agropecuario, que estamos rodeados nosotros en esta zona, tiene que ver con la altísima carga impositiva que tienen. Y muchas veces la poca defensa que pueden ejercer de esa presión impositiva. Entonces, habría que ver realmente qué cantidad de juicios tienen las empresas y de qué se quejan más los empresarios. Si de los impuestos o de los juicios laborales. Hay un error de concepto, hay un error de perspectiva al menos en lo que dijo Martín. Nosotros consideramos que sí, sin duda. Además, suena bastante irresponsable el atribuir a la generalidad de los abogados laboralistas cuando en el rol titular del Poder Ejecutivo Nacional, de haber tenido realmente certeza de que existen mafias, como nombró a jueces y nombró a abogados y a estudios jurídicos, debió hacer la denuncia pertinente, concreta, porque los abogados y los colegios de abogados somos los primeros interesados en que se penen las prácticas desleales, las prácticas mafiosas, como se nombró. Los colegios de abogados tienen la sanción, el tribunal de conducta, para sancionar las conductas desleales, por lo cual lo adecuado hubiese sido una denuncia concreta y no una generalización, como se hizo que embarra a todos los abogados cuando nuestro rol en sociedad es contribuir a la paz social, entonces no podemos permitir que desde la titularidad, la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, se manchen a todos los abogados en generalizaciones abstractas que, insistimos, no son reales. Muchísimas gracias a los dos. Por favor, gracias a usted por la invitación. Cuando lo crean necesario. Muchísimas gracias, muy amables. Fernando Glinca y Martín Ábalos, representantes del Colegio de Abogados de Santa Fe, estuvimos hablando sobre diferentes temas que tienen que ver, reitero, no sólo con la realidad del derecho, del profesional del derecho, sino también con alguna cuestión que, de alguna forma, pone un pie en el resto de la sociedad, obviamente entrando por el profesional del derecho primero. Vamos a seguir hablando con ellos seguramente en algún momento y de algún otro tema.